En anterior comentario, dije haber omitido algún que otro argumento sobre el porqué especialistas y aficionados dan por hecho la no clasificación de los alazanes. Pero tal sentencia no solo puede sustentarse en sus derrotas si aún falta un tercio por jugar. Es injusto por ahora exigirle a Granma tener mayor número de éxitos, pues como en la Serie 57, sus posibilidades es optar por el popular comodín. Aunque lo más difícil que les resta es vencer el calendario de juegos que pende como espada de Damocles. No sé si es justo, pero tendrán que sortear la formación hecha de Esprofeso para enlazarlo desde la primera fase. Pinar de Río, Las Tunas, Artemisa, Ciego, Matanzas, Industriales y Villaclara, 21 salidas ante los mejores lazos de la Serie 57 para impedir que vuelvan a galopar en la 58. Ya en esta fecha, ante dos de ellos, Pinar y Las Tunas, tiene balance de 3 y 3. Y como si fuera poco, apenas cruce la trocha de los 7 restantes conjuntos, tendría que enfrentar a uno de ellos por segunda ocasión, o al menos a uno de los que entren por Matanzas y Pinar, los más propensos a quedar fuera de los 8. Pero ir a los comodines dependerá mucho del experimentado profesor Carlos Martí, acertar con su estrategia colectiva de cambios y ajustes oportunos sin temor a soltar las bridas a todos sus pupilos. Claro, si por fin cuenta con la estabilidad de Ruel y Céspedes, el despertar de Alex Kemmer, el regreso de Blanco y el restablecimiento de Leandro. Además, implorar que Sedeño junto a Benítez y Avilés resurja con una ofensiva, sobre todo de largo metraje. Sin embargo, el Ki está en salir combativos al terreno sin pensar en lo que ya se perdió, sino con la certeza que numéricamente aún pueden galopar hasta la rifa, pero exhibiendo el brío de doble monarca. Puede haber más, pero merece comentario aparte. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.